Luego de analizar 72 e-mails correspondientes a 23 casos, se concluyó que el sistema judicial se adaptó a las peticiones de altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Para ser precisos, se intervino directamente en 10 procesos de dicha muestra. A fines de agosto de 2017, la periodista venezolana Patricia Poleo publicó en el portal Factores de Poder una serie de mensajes filtrados que se enviaron entre 2010 y 2013. En ellos figuran Rafael Correa, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, la entonces ministra de Justicia Joana Pesantes, la viceministra de Justicia Carmen Simón, el presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Yalc, la presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira, el subsecretario de Justicia Diego Guarderas, entre otros. Autoridades y funcionarios se refirieron a procesos de interés nacional como el juicio a Mary Zamora, expresidente de la Unión Nacional de Educadores, a los estudiantes del Central Técnico, a los concursos de méritos de oposición para la selección y designación de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Es una historia de larga data que debe desmenuzarse para entender su complejidad. Por ejemplo, Carmen Vera fue empleada doméstica de Marcia Benítez, madre de la exministra de Justicia Joana Pesantes, y la demandó por despido interpestivo. En la primera instancia se aceptó parcialmente la demanda, negándose el pago por indemnización, así como el pago por bonificación por desahucio. La mamá de la actual secretaria jurídica de la presidencia debía cancelar 231 dólares con 66 centavos. La ex trabajadora interpuso un recurso de casación, para anular la sentencia, ante la Corte Nacional de Justicia. El 2 de abril de 2012, Javier Cazar, abogado y esposo de Pesantes, envió un correo a la entonces ministra de Justicia y a Cecilia Ivón Ortiz Yepes, funcionaria del ministerio, indicando que se hable con el conjuez sorteado para que inadmita el recurso. En febrero de 2014, la Corte Nacional de Justicia inadmitió el auto de casación y devolvió el proceso a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Después, en julio de 2012, la Fiscalía inició un proceso de indagación para determinar un supuesto peculado ocurrido en la construcción del proyecto Coca-Codo Sinclair. El exasambleísta Cleber Jiménez denunció a varios miembros del directorio del proyecto y de la empresa constructora. La Fiscalía solicitó al Contralor, Carlos Pollitt, realizar un examen especial al proyecto hidroeléctrico, dos días después de iniciado el proceso. Rafael Correa escribió un email para Betty Tola, entonces ministra coordinadora de la Política y Gobiernos Autónomos, con copia a Jorge Glass, quien se desempeñaba como titular del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. El asunto del correo, hay que reaccionar muy fuertemente, incluso con nuestros legisladores. Tras el pronunciamiento de Correa, se evitó la continuación de las investigaciones y el paso a nuevas denuncias. En diciembre de 2013, el exfiscal general Galo Chiriboga desestimó y solicitó el archivo definitivo de la causa contra la empresa hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair-EP, representada por Esteban Albornoz, exministro de Electricidad y Energía Renovable, actualmente procesado en el escándalo de corrupción Odebrecht. Además, en junio de 2012, Rafael Correa decidió que ni ministros ni funcionarios del gobierno darían entrevistas a medios de comunicación privados. El 5 de septiembre de ese año, Fundamedios y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentaron una acción de protección en contra de la medida. Siete días después, el expresidente envió un mail a Alexis Mera con copia a Gustavo Yalc, cuestionando la decisión de la jueza Selma Cecilia Espinosa de admitir a trámite la acción de Fundamedios. El correo se redireccionó hacia la exministra de Justicia, Joana Pesantes, quien a su vez consultó con otros funcionarios de esa cartera sobre el proceso. El 18 de septiembre, el exmandatario escribió otro correo para Mera y Pesantes, indicando que no podían perderlo. Para el 21 de septiembre, el juez Raúl Reynoso negó la acción de protección. Un último ejemplo. La policía reprimió a los 22 estudiantes que el 22 de febrero de 2013 se manifestaron en contra de que el Colegio Central Técnico sea cambiado de denominación y 67 alumnos fueron detenidos. A 12 de ellos se les inició un proceso de acciones legales por el delito de rebelión. El 22 de junio de 2013, el expresidente de la República dirigió un mail a su secretario jurídico refiriéndose al pronunciamiento de Ernesto Pazmiño, defensor público, quien cuestionó la decisión de llamar a juicio a los estudiantes. Alexis Mera respondió afirmando que habló con Pazmiño y le dijo que se calle. Tras la fecha en que Correa hizo el llamado de atención, los procesados ya no recibieron atención de la Defensoría Pública y fueron declarados culpables.